Bueno, pues muy buenos días, gracias por atender esta invitación y pues felicitarles en su día, periodistas. Bueno, le queremos contar a la ciudad que estamos avanzando ya, pues de manera muy importante con la implementación del proyecto Inversión en Bienes de Capital Físico para Mujeres. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto fue pensado desde la formulación del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, vinculándose a las apuestas del Movimiento Social de Mujeres, porque las organizaciones sociales de mujeres y el movimiento han sido muy insistentes en poner en el centro de la agenda todo el tema del cuidado y pues la pandemia todavía ha generado una necesidad mayor alrededor de este tema. Entonces, la Alcaldía de Medellín se vincula a esa lucha histórica que ha tenido el Movimiento Social de Mujeres poniendo en el centro de la agenda también de la Secretaría de las Mujeres el tema de cuidado con dos proyectos estratégicos, Inversión en Bienes de Capital Físico, que lo que busca es reducir el tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, porque las mujeres son las que han cargado con esta carga histórica dentro de los hogares. Entonces, la apuesta es que con un proceso pedagógico que podamos hacer y la visibilización, sobre todo desde el reconocimiento de este trabajo que hacen las mujeres, podamos reducir con una solución tecnológica que son las lavadoras, el tiempo que se dedica a este trabajo no remunerado en los hogares, pero también hacer todo un proceso con los miembros del hogar para redistribuir estas cargas. ¿Por qué es importante? No es simplemente brindar la solución tecnológica para que las mujeres liberen tiempo y puedan acceder a otras oportunidades de estudio, de trabajo, sino también revertir esa carga histórica de construir esos estereotipos de género que han hecho que sean las mujeres las que asuman estas cargas y que sean también los hombres y los otros miembros del hogar los que se encarguen de eso. Realmente es una apuesta por la transformación cultural que busca eliminar las violencias de género, pues que es realmente el misional también de la Secretaría de las Mujeres. Creemos que la violencia económica es algo que genera ciclos de violencia y que llega incluso a escalar a violencias tan dramáticas como el feminicidio. Entonces, realmente esta es una apuesta por una transformación estructural y de largo plazo, porque la construcción de estos estereotipos de género va a hacer que efectivamente podamos avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres. El sistema de cuidado, que es el otro proyecto estratégico, busca generar un mecanismo articulador de la oferta de cuidado. Justo en este momento estamos con la Universidad Nacional terminando el diagnóstico de las necesidades tanto de cuidadoras, porque las mujeres también asumen esta carga de cuidado, como las personas que quieren ser cuidadas porque queremos avanzar en una agenda de cuidado para que todo esto no recaiga solamente en los hogares, que ha sido la carga histórica. Entonces, la carga recae en los hogares y entonces recae en las mujeres. La intención es que la academia, el sector público, el sector privado, también asuman cargas de cuidado porque queremos caminar hacia el cuidado en el horizonte de derechos. ¿Qué nos falta y en qué momento estamos en el proyecto de inversión en bienes de capital? Bueno, con sistema de cuidado la próxima semana vamos a tener la socialización del diagnóstico que nos va a permitir avanzar en la segunda fase del proyecto. La idea es que el compromiso dentro del plan de desarrollo es que el sistema de cuidado quede diseñado. Vamos a avanzar en un 75% este año ya teniendo el diagnóstico en el diseño de ese mecanismo articulador y con el proyecto de inversión en bienes de capital, pues en este momento vamos a iniciar con la caracterización, vamos a hacer la focalización de las mujeres que serían beneficiarias del proyecto, vamos a actualizar esa caracterización porque según el CISBEN 3, con datos del 2020, 138 mil mujeres que son jefas de hogar no cuentan con soluciones tecnológicas para el tema del lavado, pero sí con acueducto, energía y demás. Entonces la intención es llegar a esos hogares, transformar la vida de esas mujeres en condición de vulnerabilidad, pero también pensando en que esas cargas se redistribuyan dentro de los miembros del hogar. Hemos estado en permanente articulación con varias organizaciones e incluso la asesoría de expertas para el sistema Vino Carina Batiana y Asesorarnos, que es experta en cuidados en América Latina. Hemos estado en la asesoría para la caracterización y la focalización de las beneficiarias del proyecto de bienes de capital con investigadores e investigadoras del Banco de la República, de la Javeriana. Y ahora hemos venido avanzando en conversaciones con ONU Mujeres, con la Universidad de Antioquia y otros aliados estratégicos para la implementación de este proyecto. Seguimos avanzando en la construcción ya de las precisiones y los alineamientos técnicos que darán cuenta de cómo efectivamente se hará la entrega de los bienes y cómo se generará ese proceso pedagógico. Y pues ese es el avance que tenemos hasta el momento y el horizonte hacia donde vamos a caminar en este año 2022 en el que esperamos que ya efectivamente se inicie la implementación de este proyecto estratégico de la Medellín Futura.